Dice a que de esta mierda llegan las motos y yo no tengo que quitar Aunque son nada así hermano, por eso que nunca razona Cuando par de motos vale más que una persona, eso nunca De ti lo pasa siempre en la tribulta No digas oh, hijo de puta Este rapero no es mi yunta Donde no hay incógnitas nunca habrá una pregunta Sigue diciendo oh Sigue diciendo oh Sigue diciendo oh Ellos dicen que sí, pero yo digo que no Ni de simple, cumplo visado rápidamente en el momento Hermano, estoy cansado de hacer doble tiempo En todos los eventos Parezco un pájaro loco porque me miro y los reviento Cuántas me faltan, cuántas las cuentas, cuántas las cagan Cuántas me faltan, cuántas las besos, cuántas las daga Cuántas me pasan, cuántas las fiestas, cuántas me halagan Cuántas me faltan, cuántas las pistolas, cuántas las balas Trope, oh, estás topado Lo triste es que yo estoy los tres así que lo hago sano Mira que raperito, no sabes de lo frustrado Después de la depresión yo vengo más que renovado No te falta la esencia, tú no tienes rap tampoco la competencia Mira te mato con toda la esencia, favorito a mi presencia Sigue las motos a todo motor Si voy a cien pendejo no tienes y pide por favor Tiempo